Para este retrato voy a usar estos colores del set de 24 de Prismacolor Junior. Podrías usar cualquier otra marca, son colores escolares que vienen prácticamente en cualquier set de 24. Para este tono de piel que me parece que es medio beige y rosado, usaré como base el color oro. También usaré el rosa, el verde jungla y el ocre. Para las áreas que se vean con un poco de sombra, también usaré el rojo ladrillo, el mora y algunas veces el violeta. Como les mostré en el video anterior, el boceto lo dibujé sobre papel bristol. Podrías usar cualquier papel de superficie lisa o grano fino, tipo cartulina o palina o papel bonda. ¡Suscríbete al canal! De este lado hay un poco de sombra, así que este ojo y los párpados quedarán un poco más oscuros. Yo fui dejando en blanco los brillos, pero recuerda que también podrías usar acrílico blanco. Si oscurecieras de más o simplemente quisieras aclarar alguna área, lo puedes hacer borrando de preferencia con una goma moldeable, dando golpecitos. Como te mencioné al principio, el color oro ha sido el color base para la piel. En realidad es un color beige, así que para las áreas claras como aquí, comenzaré con una capa suave y otra igual de suave con el rosa. Y para las áreas con más sombra o más oscuras, también aplicaré primero el color oro pero con una capa más saturada. Voy a difuminar para suavizar un poco la piel. La consistencia de estos colores es algo polvosa, así que al difuminar se va a traer algo de color, pero eso ahorita no es importante. Al difuminar medio se mezclan los colores y también se suaviza la textura de la piel. Solo será cuestión de ir aplicando más capas para irle dando más consistencia a la piel. ¡Suscríbete al canal! Aplicaré una pizca de verde jungla para que combinado con el rosa tome un tono violeta grisáceo, pero muy sutil. Seguiré agregando más capas suaves de los mismos colores para ir aumentando el volumen de la nariz. Aquí yo estoy intentando que se vean áreas rosadas, pero también que se vean pequeñas áreas de color beige. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregaré más capas de color para darle más consistencia a la piel, o sea que no se vea transparentosa. Tú decide cuántas capas más quieras agregar a tu dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que falta de este dibujo te lo explicaré en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!